¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Bueno, a continuación les vamos a presentar el tema de categorías de la estética. Mi equipo está formado por Alonso, por Jonathan Noé y por Lisandro y yo, Osmar. Y pues bueno, los dejo con la exposición. Bueno, pues mi nombre es Alonso y yo les voy a explicar sobre algunas categorías. Primero quiero darles a entender un poco sobre la estética. Un lema que tiene más que nada es que no todo lo estético es precisamente bello como muchos creen. La estética se encarga de estudiar la sensibilidad de todo aquello que nos rodea, dependiendo de nuestro criterio. Lo que nosotros notamos bello puede ser, no puede serlo para otro. Bueno, para esto existen seis categorías. La principal es la belleza. La segunda es la sublime. De ahí sigue la feldad. La comedia. La trágica. Y la grotesca. De las cuales les vamos a dar su concepto, por decirlo de una forma y también un ejemplo. La belleza. Esta categoría está relacionada con la asimetría. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que entre una cara más asimétrica, resulta ser más sexy y genera mayor comodidad en todos los aspectos. La belleza hoy en día es muy importante para algunos, pues muestra un rostro espectacular, un cuerpo atractivo y demás. Bueno, pues después de la belleza sigue lo sublime. Y en pocas palabras se puede decir que lo sublime es un paso más allá que la belleza. Lo sublime es algo enorme, es algo extraordinariamente grande y también extraordinariamente hermoso, bello a los ojos. Un ejemplo fácil es las siete maravillas del mundo. Es algo que impresiona a simple vista, da ese placer de grandeza, da ese placer de belleza. Es sublime, es significativamente sublime. ¿Qué tal profesor? Yo voy a explicar una de las seis categorías que tiene la estética. A mí me tocó la fealdad, como su nombre lo dice. La fealdad es todo lo contrario a la belleza. Tiende a ser diferente, raro, algo fuera de lo común. Algo que no nos genera placer al verlo. Algo que no estamos acostumbrados a verlo comúnmente. Contiene diferentes características, depende cuál sea el tema. A continuación voy a poner un ejemplo. Como podemos observar esta imagen, podemos ver que nos muestra una mujer deforme, fea. Como ya he explicado en el tema hace rato que les mencioné, es algo fuera de lo común y no llama la atención al verla. Comedia, esta categoría está relacionada con la risa, pues es algo que nos produce placer al ejecutarla. Es bastante agradable y nos ayuda a sentirnos bien. Un ejemplo de ella puede ser la de... ¿Cuál es el animal? ¿Qué es dos veces animal? El gato. ¿Por qué? Porque es gato y araña. Después de comedia, sigue lo trágico. Esto normalmente es más situado y más habitualmente encontrado en lo que son las situaciones humanas. Ejemplos de esto es todo aquello que produce nostalgia. Una foto de un desastre natural, los desastres naturales, los temblores. Últimamente pasamos por uno fuerte y el ver esas fotos te da una sensación de nostalgia. Es algo trágico el ver esas fotos. Grotesco, características, es aquello exagerado, que produce risa o burla, algo que intenta ser absurdo, que no tiene chiste, que es algo no atractivo. Depende cuál sea su representación. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo. Como se puede observar en esta imagen, es una combinación muy exagerada. Como lo dije anteriormente, pues nos muestra a un perro con cara de un hombre. Es una demostración que en forma de burla y ridícula a la vez. Por nuestro criterio. Así que, muchas gracias por su atención.